¡Aplausos! 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 Y a mi población la noche es un poema que a mi patio mis amigos las estrellas están en mi mis suegras con los ojos del formato fotografía ¡Aplausos! cámara Nacío mis zapatos en la igreja y el daño, en el mafón los mismos brazos a un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. Nacío mis zapatos en la igreja y el daño, en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. Nacío mis zapatos en la igreja y el daño, en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. Nacío mis zapatos en la igreja y el daño, en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. Nacío mis zapatos en la igreja y el daño, en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. Nacío mis zapatos en la igreja y el daño, en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. Nacío mis zapatos en la igreja y el daño, en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias!